Hola a todas y todos nuestros seguidores de redes sociales del Museo Nacional de Bellas Artes. Mi nombre es Matías y trabajo en el área de mediación y educación desde el año 2016. En esta oportunidad quería invitarlos a conocer, a conocer la institución, a conocer a nosotros los trabajadores y trabajadoras, a partir de las obras que más nos gustan. A mí me gustan varias, pero voy a escoger una que en este momento está en exhibición, en la exposición de aquí a la modernidad, pero que lamentablemente no podemos visitar, porque el museo se encuentra cerrado producto de la cuarentena. Como ustedes pueden ver, yo también estoy acá en mi casa respetando esta cuarentena. Entonces queremos hacer estos videos para aproximarnos a ustedes y de alguna manera entregarles más información sobre alguna de estas obras. La obra seleccionada en este caso por mí es de José Balmes, del año 2007, se llama Lota el silencio. Esta obra es muy interesante, a mí me gusta mucho porque, a diferencia de muchas de las otras obras de la colección, que son más bien del siglo XIX, en una categoría más bien de pintura clásica, esta obra, que es mucho más moderna, nos plantea algo vinculado a la expresión artística, ¿no? Y no solo en el sentido de la mancha, de la línea, sino que también de los objetos. En esta obra, que es de gran formato, de 1 metro 70 por 360 centímetros, vale decir, bastante grande, es bastante impactante verla, pero también nos invita a observar ciertos objetos que no están representados, sino que están pegados, dispuestos sobre la misma tela, como por ejemplo estas cuatro pizarras que nos muestran algunos números, palabras, unas frases incluso, hay unos porcentajes, y todo esto tiene que ver con lo que trata de representar la obra, que es sobre Lota, esta localidad del sur de Chile, pero también sobre lo que ocurre en 1997, vale decir, 10 años antes de esta obra misma, cuando fue creada por José Balmes. Y es que tiene que ver con el cierre de la mina de carbón, por ende, toda la situación que se genera a partir de esto, vale decir, en términos bien simples, los mineros quedan sin trabajo. Y una de las cosas que hace característica esta obra es que, por lo menos, la mitad de esta obra es una gran mancha roja. Y esto llama mucho la atención y una de las cosas que a mí me gusta de la gente, porque uno puede decir, y muchas de las personas que nos ven, nos visitan en el museo y ven esta obra, nos dicen, pero esto yo también lo puedo hacer. Y eso es algo súper interesante de reflexionar como visitantes del museo. Pero hay otras cosas que también son relevantes, como, por ejemplo, una cuerda, que es una cuerda tal cual, una representación de una cuerda, que divide en forma vertical, izquierda y derecha la obra, pero también hay un elemento central que es una bolsa que dice museo. Y esta reflexión me gusta mucho y es que tiene que ver con la idea de qué cosas están dentro de esta bolsa, que es el museo, y cosas quedan fuera. Una de las cosas que queda afuera es justamente esta mancha, este dolor o esta sangre, como muchos de ustedes también tienden a pensar. Y el museo sí tiene otro tipo de objetos dentro. Entonces, a mí lo que más me gusta de esta obra es precisamente eso, invitar a los públicos a reflexionar respecto de qué elementos están dentro del museo y que nosotros podemos visitar en él y que otros quedan fuera. Y eso también es una reflexión interna como museo, de qué cosas conforman nuestra colección y qué cosas están quedando fuera, sobre todo en un museo nacional como el nuestro. Ojalá que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.